a Carlos Menem, tuve conversaciones con él, conocí a Zulemita, a Zulema, obviamente. Bueno, con Menem era así, fui a la casa, vimos fútbol juntos, vimos partidos de fútbol, que le encantaba ver fútbol, y hablábamos. No soy periodista, no soy investigador, creo que eso era bueno en ese aspecto porque no iba con una cámara, no iba con un grabador, eran simplemente charlas. Él era una persona carismática, y mucho de lo que lograba era a través de su personalidad, de su carisma, de cómo se vinculaba con la gente, de cómo convencía a la gente. Y eso era lo que a mí me llamó la atención, yo lo conocí ya mayor, y me pareció eso, su capacidad de seducción con la gente.